La Secretaría de Salud informa que la influenza es una enfermedad respiratoria que en temporada invernal se contrae más fácilmente. Cuídate, lávate las manos, tose cubriéndote la boca con el pliegue del codo, abrígate, come frutas y verduras, evita lugares concurridos. En caso de presentar algún cuadro de fiebre alta, tos o dolor muscular, no te automediques y acude a la unidad de salud más cercana. La vacuna se encuentra disponible en todos los centros de salud. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado. El próximo auditor superior del Estado debe dar resultados para que la ciudadanía evalúe el uso de los recursos públicos por parte de los funcionarios, por lo que la transparencia en su trabajo es fundamental, señaló el arzobispo de San Luis Potosí, Carlos Cabrero Romero. Por ende, la tarea que asumió Jesús Martínez Loredo al frente de la ACE debe garantizar que su trabajo será y se desarrollará bajo los términos legales y mediante las herramientas a su alcance y el personal a su cargo para que la ciudadanía recobre la confianza en estos organismos descentralizados, puntualizó Cabrero Romero. El diputado Manuel Aguilar Acuña presentó una iniciativa punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que en el ámbito de sus atribuciones a través de la delegación de San Luis Potosí, realice una revisión exhaustiva de las condiciones de operación, servicio y contratación de los créditos que ofertan a las instituciones dedicadas al otorgamiento de préstamos en efectivo, tales como bancos, tiendas departamentales, sociedades mercantiles, cajas populares, cooperativas y cualquier otra en los municipios del Agua Azteca. Esto explica al legislador en virtud de que en muchas ocasiones, aprovechándose de la necesidad económica de los solicitantes, colocan sus servicios financieros bajo cláusulas ilegales o abusivas que hacen uso de publicidad engañosa, confusa o insuficiente. El comisario de la Policía Federal en San Luis Potosí, Jaime Padilla, indicó que no se han detectado casos de elementos de esta corporación por extorsión a transportistas o bien a particulares durante el periodo en que asumió el cargo, por lo que enfatizó que en caso de que se presente alguna denuncia, esta será atendida de manera inmediata. En entrevista para Plano Informativo, el encargado federal explicó que las denuncias que se han presentado no han demostrado la responsabilidad directa de elementos a su cargo, por lo que el índice de agravios en contra de los usuarios de las carreteras federales es cero. Esta y toda la información que surja a partir de este momento, usted la encuentra aquí en nuestro portal de internet www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte y en una hora tengo más noticias para usted.